Música El día pudimos pasar las fiestas alumbrando el municipio a pesar de las que estamos con una incontinencia de estar operando con una planta bastante viejita que no estaban consumiendo alrededor de entre 5 y 6 galones de aceite diario hasta que se aparta superar la contingencia de organizar las plantas nuevas Perkin que entregó Lice y que todavía están en el proceso de entrega y que por diferentes motivos en estos momentos están fuera de servicio y siendo aproximadamente las 3 y media de la madrugada del día de hoy, la planta Perkin KTA 950 sacó la mano con bloqueo completo de la máquina que no permite arrancar entonces esa contingencia nos ha dejado buen servicio tenemos también una planta que gracias a la ayuda de la administración y al apoyo de la administración la sacamos adelante que fue la planta QST 30 de 1000 KTA pero esa planta no puede con toda la carga del pueblo sin embargo estamos operándola por 12 horas diarias sectorizando en 3 sectores el servicio de 4 horas para cada sector Carlos, ¿cuáles son las posibles soluciones que ha dicho Lice sobre el tema de las plantas nuevas? Bueno, yo te cuento que en esa reunión se plantearon varias alternativas de solución la primera es el traslado del radiador el radiador quedó la fuerza armada comprometida para el traslado y la administración quedó comprometida a hacer la gestión ante la armada de conseguir la barcaza para trasladar el radiador en ese sentido ya se cumplió con parte de la administración el trámite esa gestión fue positiva en el sentido de que nos dieron luz verde para trasladar el radiador y está disponibilidad para el día 18 y 19 de julio para la barcaza para traer el radiador y en vista de esta contingencia la Fuerza Aérea Nacional, la Fuerza Aérea de Colombia se había comprometido a traerle en vista de esta contingencia aceleró el trámite para traerlo el día lunes entonces el día lunes estará por el aeropuerto de apartado Los Cedros llegaría el radiador con todas las piezas de radiador que es ventilador para ser transportada luego a Turbo y ahí luego a la barcaza de la armada que fue concedida por la administración nacional de Municipal en vista de eso, siendo así, igualmente paralelamente a la llegada del radiador se está gestionando la traída de los técnicos para que nos ponga el servicio la planta US Pertin número uno que tiene los actuadores malos entonces, siendo optimista y con la ayuda de Dios y no tengamos trámite con la traída de los técnicos estando aquí el lunes los técnicos ya de lunes a miércoles, máximo miércoles estaríamos operando nuevamente el servicio con normalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!